Ejem, hey que tal a todos gente de TuxokopraTux24 y en esta ocasión nos encontramos en el capítulo número 49 de la serie de Survival Eternal 1.14 Así es, ya estamos por aquí de vuelta y estoy haciendo movimientos raros con mis manos, no sé por qué realmente si no, si ni siquiera tengo cámara como para que me vean Pero bueno, da igual, este es el episodio de la Supergranja de Calamares que ya venía comentándoles desde el episodio anterior Pero que recién hasta el día de hoy he podido traer, pues básicamente porque esta granja ha sido un maldito martirio, me he dejado recontragotado Es un martirio de granja, no la hagan, no la recomiendo, o al menos no como la he hecho yo porque lo he hecho lo más grande e innecesaria posible Porque bueno, eso, nadie necesita tantos calamares en la vida, pero bueno, vamos a empezar con esta granja Bueno, vamos a empezar con el episodio como tal y también simplemente quería agradecer el apoyo que han estado recibiendo los primeros directos del Survival Así como también recordarles que se pueden pasar por aquí, por abajito, en la descripción está el Discord del canal En donde pues ustedes pueden ir, entrar y ya saben, comentar, hablar y todas esas huevadas que hacen uno en Discord Así que sin nada más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy Bueno, 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 pero antes de ir a ver la granja como tal, la granja de calamares Quería decirles que bueno, primero que nada estamos por aquí, por lo que sería el almacén de la granja de oro Que por cierto, ya no hay granja de oro, la he quitado, parte de esta misma la quitamos en directos Así que bueno, pues cada tanto estoy haciendo un directo, es más, si todo sale bien, justo después de haber anunciado este episodio Ya estaré en directo, así que bueno, ahí ténganlo en cuenta Entonces, ¿por qué he quitado la granja de oro? Bueno, pues básicamente porque tengo pensado hacer otra y porque la granja que tenía justamente aquí pues chocaba con el Nether Hub Y tengo intenciones de hacer al Nether Hub, este Nether Hub, muchísimo más grande de lo que ya es a día de hoy Así es, este Nether Hub será más grande y pues más bonito ¿Eso qué quiere decir? Pues que se viene el Nether Hub V4 Así es, habrá una cuarta versión del Nether Hub, esta es la versión 3, hubo una versión 1, luego una versión 2, esta es la versión 3, obviamente Y bueno, ¿cuándo tendremos la versión 4? Realmente no tengo idea, pero bueno, a primeras quisiera tenerlo antes de este año O sea, antes de acabar este año, obviamente Cambios, los cambios principales serían en estas paredes de aquí Y ya, de a primeras eso sería, habrían cambios aquí Probablemente habría una extensión arriba, realmente no lo sé Tengo pensado hacer unas conexiones por aquí para que esto de aquí que es un almacén pues esté en condiciones Y no sea pues un almacén tan improvisada Pero bueno, todo esto lo veré en un futuro Simplemente se los quería anunciar pues para que lo tengan ahí como un recordatorio Y para que me lo recuerden a mí, obviamente Para eso, básicamente Ahora sí, vamos a empezar con el tema que nos acontece ¿Dónde está la... ¿Dónde está el Nether Hub? Los Spawnchunks, ahí están Bueno, vamos allá Y bueno, ya estamos por aquí en esta super plataforma Que bueno, de a primeras algunos se preguntarán ¿Qué tiene de especial esta plataforma? ¿Qué tiene de especial? Bueno, de a primeras lo que te puedo decir es que Toda esta plataforma de aquí es bioma océano Como pueden ver aquí ¿Y qué se puede spawner en los océanos? Pues obviamente los calamares Así es, entonces bueno Yo he decidido usar esta gran plataforma de aquí Para pues hacer mi super granja de calamares Pero entonces estaría la pregunta Pero cooperados, a ver Es innecesario No necesitas ni tantos calamares Y en todo caso es mejor usar un bioma río Sí, creo que era bioma río Antes que usar un bioma de... De océano Porque en los océanos pues se pueden spawner otras cosas Como creo los... Los delfines ¿Sí? Entonces en principio sería siempre mejor hacer Una granja de calamares en un bioma de río Pero yo he decidido lo hacer... Pero yo he decidido hacerlo aquí Porque pues soy bien hardcore Soy bien... Bien antisistema Y pues eso básicamente Así que nada Creo que con eso está dicho todo Esta es la entrada principal Que deberían haber visto un pequeño timelapse Al inicio del video Una presentación En donde pues estaba haciendo el boquete Ya lo tengo más o menos decorado Como quiero por aquí Todo esto lo hemos estado haciendo en directo Por cierto Todo esto lo hemos estado haciendo en directo En la del otro mundo Y bueno Lo que sí no he podido hacer en directo Ha sido básicamente Simplemente la granja como tal ¿Por qué no he podido hacer la granja en directo? Pues bueno Básicamente Porque en su momento Cuando lo empecé a hacer Todavía pues no tenía el nuevo internet Así que no podía hacer directos Pero yo ya tenía que ir avanzando en esta granja Por cierto La de puertas de valla Que me he gastado Ha sido In... Ha sido Titánica No tengo otra palabra Titánica o Exuberantemente Increíblemente Descomunal Por bueno Ya se deben de dar cuenta Repito Es un sinsentido Es un desperdicio de materiales Haber hecho de esta granja Sí Es worth it No Tampoco lo es Esta granja no es para nada Digamos que no se podría decir Que esta granja vale la pena Más que todo Porque eso Repito El consumo de materiales El tiempo invertido No lo vale No lo vale Si solamente lo contamos Por la producción de calamares Que produce esta granja Pues no Obviamente esta granja No es No es worth it Pero Repito Yo la he querido hacer Porque Porque pues Se me ha dado la gana Y ya está Ahora La granja obviamente Está dividida Este es el sector principal El módulo principal El que está Hasta el límite De la Sea Lanter Y luego Este es el otro módulo En principio Este de aquí Es más eficiente Que este de acá ¿Por qué? No tengo idea Pero este es más eficiente Que este No, no, no Perdón Este de aquí O sea Todos los alrededores Los alrededores Son más eficientes Que este de aquí ¿Por qué? No sé Creo que tiene que ver Con la iluminación O algo por el estilo Pero bueno La producción No la sé Probablemente la esté Poniendo ahorita mismo En pantalla Pero realmente No es totalmente seguro Cuánta producción Pues tiene esta granja Porque Pues este Tampoco sé En dónde tengo que quedarme Con exactitud Para que Esta granja funcione Ahorita mismo No está ni siquiera Todo su potencial Porque no tengo el render Al máximo Lo tengo a 11 Pero lo debería de tener A 15, a 16 Para que funcione bien Creo Repito No sé Pero bueno En todo caso No sé dónde me debería De quedar eficaz Para que la granja Funcione de la manera Más óptima Pero bueno Algunas cifras Les estaré dejando por aquí Así que bueno El sistema de recolección De ítems Está por aquí Que de momento Es totalmente provisional O bueno Más o menos provisional Me refiero a Bueno Sí Al sistema de recolección Como pueden ver Hay un cofre Entonces A la hora de yo Venir a recoger La tinta de calamar Pues tengo que venir A cada uno de estos cofres Y Bueno pues Es un poquito Un poquito liante Todo hay que decirlo Pero 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 bueno Luego ya me haré Algún sistema por aquí Que se conecte todo con agua Y venga un sistema Y no sé si hacerlo ahorita Sinceramente No sé si hacerlo Hacerlo ahorita Y hacerlo por aquí Y hacer pues Un sistema de cofres O hacerlo por aquí Y hacerlo recontra grande Pero es que tampoco Quiero hacer mucho por aquí Porque estamos Cerca de los Spawnchums Y Quiero tener cuidado Con estos mismos Porque como ya sabrán Pues el mundo No es que esté muy bien En temas de lag Actualmente Así que ese sería un problema Como sea ¿Qué es lo que voy a hacer Ahorita mismo? Bueno En primeras Quiero tapar esta zona Con 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 una pared Igual a esta Pero con bloques de concreto Esto Esto lo voy a quitar Y voy a poner bloques de concreto ¿Ok? Y aquí también Esta pared justamente aquí Va a ser de concreto Con cristal Y así Y también quiero Pues terminar De poner en condiciones Esta zona de aquí Que no está decorada Y lo voy a hacer Ahorita mismo No sé si lo haré Fuera de cámara Solo haré en el lap Si ya veré Como me Como me resulta Más cómodo Así que nada Un cortecito por aquí Y vamos a hacer Estas cositas Que son Totalmente irrelevantes No sé si lo haré No sé si lo haré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo veo hace tiempo porque bueno pues ya se dan cuenta. Cada vez que lo visito pues me pega. Lo bueno de todo esto es que así como en algunas películas sin sentido. Pues después de tanto pegarte te terminas haciendo amigo del que te agrede. Así que ey bastante bien. Y eso es lo que va a pasar con Layne. Que de tantos flechazos que me va a meter por el ano. Disculpen disculpen. Que de tantos flechazos que me va a meter en el pecho. Pues me va a terminar perforando el corazón. Y pues ahí nos vamos a volver amigos. Y ya no me va a poder atacar. Bueno ya no me va a atacar directamente. Pues eso básicamente. Yo lo dejo por aquí que está a punto de matarme. Y vamos a ver pues las cositas tan increíbles y tan aburridas que he estado haciendo durante todo este tiempo. Por cierto esto no lo he comentado. Pero en distintos directos he perdido pues casi, casi que casi más de 700 niveles de experiencia. Así que eso tenganlo en cuenta. Bueno como pueden ver ya estamos por aquí en la granja de calamares. Que bueno ya está un poquito más recubierta. Tengo que hacer un par de cambios, retoques. Por aquí tengo que cambiar esto. Aquí tengo que hacer algunos cambios. Por aquí bueno pues está todo el tema de los redstone. Que tengo que arreglarlo y tanta cosa. Pero realmente me da pereza. No quiero seguir trabajando en este proyecto. Al menos no de momento. Ya lo terminaré de decorar luego sinceramente. Porque repito ha sido un infierno. Para ustedes obviamente no. Para ustedes ha sido un video y nada más. Pero para mí ha sido lo que no se puede describir en palabras. Así que yo esto lo voy a dejar por aquí. Creo que ya he avanzado suficiente en este proyecto. Y ahora si vamos a pasar pues con algo un poquito más interesante. O bueno les voy a mostrar lo que he estado haciendo a lo largo. Otras cositas que he estado haciendo a lo largo de este tiempo. En uno de los últimos directos perdí mis alitas de mariposón. Que básicamente eran unas elitras que tenía hace muchísimo tiempo. Desde la 1.12 creo que tenía esas elitras. Y bueno las he perdido. Y bueno ha sido una tristeza tremenda la verdad. Ahorita mismo no lo parece. Porque bueno ya han pasado un rato. Pero la verdad es que en el directo en el que las perdí. Pues la verdad que si me puse un poquito desanimado. Todo hay que decirlo. Ahora estamos por aquí en el end. Porque. What? Porque primero que nada no sé si se han dado cuenta. Pero los pilares de obsidiana están como partidos. No sé por qué. No sé si se llega a apreciar en la cámara. Pero estos portales están partidos. Yo no sé por qué. Yo sinceramente no sé por qué. No sé qué ha pasado. Es algo súper raro. Y no me explico por qué ha pasado. No sé ni cuándo ha pasado. Pero es algo súper raro. Ey ey ey. What? ¿Por qué no podía volar? ¿No puedo volar? Eh... What? Va. Ya está. Perfecto. Y bueno. Aquí estamos frente a nada más y nada menos. Y nada más. Y nada menos. Y nada más. Y nada menos. Jaja. Que la granja de Rosas del Wither. Así es. Pues ya necesitaba esta granja de Rosas del Wither. Porque bueno. Pues este. La necesitaba. Y ya está. Simplemente no voy a decir más. Era una granja que al menos. Pues. La había retrasado. Porque quería hacerla bien en un episodio. O bien en un directo. Y bueno. Pues ya lo hemos hecho en un directo. Y eso principalmente. Aquí está más o menos la producción que he logrado obtener. Que está bastante bien. Es justamente. Es más de lo que necesito. Creo yo. Así que. Felices y contentos. Todos nosotros. Al bueno. Al menos yo. Obviamente. Así. 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 Perfecto. Y bueno. Ya está. Yo creo que ya tengo todas las Rosas del Wither. Que necesito para empezar con un proyecto. Que bueno. Pues este. Llevo trabajando en el hace. ¿Desde cuándo? Desde la 1.11. Un proyecto en el que llevo trabajando desde la 1.11. Sí. Básicamente. O desde antes. Creo que no. Desde antes. Desde antes. Desde la 1.10. Por ahí aproximadamente. Así que. Bueno. Yo creo que todo lo mencionado aquí. Ya está dicho. Así que. Vamos a ir a. A ver una última cosita. Para despedir este video. Que sí. Ha sido un poquito cortito. Todo hay que decirlo. Pero bueno. Tampoco me quería extender mucho. Este temita. Ya se los llevaba comentando. Hace ya bastante. Bastante tiempo. Espero no se hayan olvidado. Algunos de ustedes. Pero bueno. Les voy a revelar el super secreto de la vida. Que no te imaginas. Bueno. Tengo intenciones de remodelar la casa. Una vez más. Tengo intenciones de remodelarla. Porque bueno. Hay cositas que no me terminan de convencer. Como toda esta zona. Que está vacía. Y no tiene ninguna utilidad. Esta zona también. Que no me gusta del todo. El como bajo. Como subo. Tampoco. Esta zona que no tiene tanta utilidad. Y que queda día primeras. Bastante fea. Así que. Tengo intenciones de remodelar. Toda la casa. Y no sé si hacerlo en directos. O si hacerlo en un episodio. Como sea eso. Ya me lo miraré luego. De todas formas. Ahí está importante. Es importante mencionarlo. Y también. Mostrarles. Lo que he estado trabajando por aquí. Aunque día primeras. No es gran cosa. Pero. No sé si recuerdan. Que todo esto antes era montaña. Y ya no lo es. Ahora está todo. Totalmente picado. Terraformado. Y aquí. En estos. En estos bloques. Que han quedado prácticamente al aire. Todo esto. Era una ravine. Ok. Todo esto de aquí. Todo esto. Todo esto. Era una ravine. Que justamente se conecta con esta de aquí. Todo esto era una ravine. Y que es lo que he hecho. La he tapado. He tapado toda la ravine. Toda la bendita ravine. La he tapado. Y he dejado este hueco justamente aquí. Porque aquí hay una entrada. A una cueva. Una cueva que voy a tapar. Pero que taparé en un futuro. Y bueno. Pues todo esto ha quedado. Pues ya bastante. Bastante. Liso. Bastante bonito. La verdad. Creo que. Bueno. Ahí con el tiempo. Mira. Hace tanto que no vengo por aquí. Que todavía ni siquiera se ha terminado de generar el césped. Pero esto ya lo he hecho hace tiempo. Y bueno. Ahora me toca trabajar justamente por aquí. Como pueden ver. Yo estoy colocando piedra por aquí. Como un subnormal. En toda esta zona. Que anteriormente. Pues fue un desierto. Y que pues yo ya. Ya desertifique. Por decirlo de alguna manera. Por inventarme una palabra. Que ni siquiera sé si existe. Pero bueno. Todo esto como pueden ver. Lo voy a ir obviamente terraformando. Yo voy a ir colocando la piedra que necesite. Para tapar pues todos estos espacios. Y poquita cosa más. Realmente. Hay algunas zonas que son un poquito complicadas. Porque bueno. Pues hay cuevas. Como por ejemplo aquí. Que bueno. Esto realmente luego tendré que ver si taparlo o no. Probablemente lo termine tapando. Porque yo que sé. Porque soy bien hardcore. ¿Sabes? Pero bueno. Esa es una de las cositas que tengo que mirar luego. Y ya está. Y este en realidad es un perímetro más grande de lo que de a primeras parece. Como pueden ver todo esto de aquí. Antes era agua. Al igual que aquí. Todo esto antes era agua. He avanzado parcialmente en los directos. Pero bueno. No lo hago tampoco tan exagerado. Porque igual y ustedes se me aburren. Pero bueno. Voy a pasarles a mostrar todo el perímetro que voy a abarcar. Todo el perímetro está delimitado obviamente por estos bloques de tiro. O sea. Todo esto lo vamos a picar. Venimos por aquí. Que no me carga bien el mundo. No me cargan bien los chunks por temas de lag. Porque hay demasiado lag en el mundo actualmente. Pero bueno. Ya lo solucionaré en un futuro. De momento pues nada. Por aquí. Pin pan. Bien bonito. Y por aquí. Por aquí termina justamente el perímetro. Y bueno. Todo este perímetro al final va a terminar totalmente terraformado. ¿Cuándo lo terminaré? No tengo idea. Pero bueno. Ya iré avanzando yo fuera de cámaras. Todo lo que pueda. Obviamente hay mil y un proyectos en los que tengo que trabajar. Obviamente detrás de cámaras. Así que bueno. Voy a intentar compensarlo también obviamente subiendo directos. Para que pues. Bueno. Para no quedar sin contenido. Y bueno. Ahora eso sí. Ahora que puedo hacer directos. Probablemente el flujo de episodios de survival. Sea un poco más lento. Es decir. Los episodios como tal. Ya no sean una vez a la semana. Si no sean una vez cada dos. Tres semanas. Para pues básicamente. Para yo tener más tiempo. Para preparar los episodios. Y que bueno. Obviamente lo voy a compensar con directos. Así que yo creo que va a estar bastante bien. Bueno. Estamos por aquí justamente. En el almacén de la granja de mobs. Que bueno. Me voy a quedar por aquí. Porque voy a estar haciendo pruebas. Obviamente en creativo. Para ver qué es lo que quiero remodelar exactamente. Y cómo lo voy a remodelar. Así que bueno. Probablemente. Estaré haciendo un directo. En un futuro. De yo también remodelando esta zona de aquí. Obviamente. Así que bueno. Yo creo que eso ha sido todo por hoy. Ha sido un episodio pues. Bastante tranquilito. La verdad. Al final. Sí. Ha sido un episodio bastante tranquilito. No he enseñado mucho tampoco. Pero bueno. Sin nada más que decir. Me retiro. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!